Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡Ja! 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 De siempre ¡Dice! ¡Despierta la algarabía! ¡Se enciende luz en el barrio! ¡Rutinas quedando olvidas! ¡Se puede! Y en la sequina, vuelve a cantar otra vez, renovando su canción, regones alzando su voz, por la ciudad. Otra vez se vuelve a palpitar, la fiesta, su libre género hermoso, madre de nuestro ritual, que corre por las venas, su cadencia, que pasando los años va enamorándote más. Que sería un mundo así, tus versos cantándole al sol, cuando con gananura despida a su amada luna. De la industria florece un amor, con su barra la presentación, como siempre llevo la de siempre, dale que soy. Música Sentados al cordón de la vereda, se asoma del pasado una canción, y ya va calentando la bandera. Música Después se va directo al mostrador, mi gente va arrimándose a la puerta, mi vida va estampada en su piel. Voy a ver, voy a ver, canturreando a la vecina, esa que nunca se olvida, que nos brinda su pasión. Solamente vos me alegras el día, me curas el alma de un ventajón. Solamente vos, nadie más que vos alivia mi edad y mi corazón. Solamente vos, solamente vos, solamente vos, conquistando lunas con su sonar, sin el sol juntadas se quedarán. Las peñas y cantinas protestan. Llegan, oigan como se escucha este ritmo andante, suena tan elegante, una marcha a camión. De la emoción que hace que nuestra jerga tenga su orquesta, mezcla de nueva escuela y un brindis porque dos. Y por los arrabales transitar, y por nuevos mares naufragar, errores y asiatos van quedando atrás. De vos, por la divina, me vuelvo a enamorar. Segura de siempre, cuestionándose lo incierto, que sería mi mundo sin vos, Murga, no es igual. Mi mundo, mi Murga, de amigos salió a cantar. Mi mundo, mi Murga, de amigos, vuelve a cantar, al carnaval. Preguntas que te aparecen en el buscador. ¿Cómo sacar la mancha de un fernet en buzo blanco? No, esta no. ¿Qué sería un mundo sin? Esta está buena. ¿Qué sería la Murga sin? Una presentación que tenga lindas armonías y está afinada. Bueno, más o menos. ¿Una cupletera como los de antes? ¿Dónde vamos a sacar un cupletero como los de antes? ¡Ay, papa, 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 papita, papota! ¿Señora quiere papa? ¡Papita, papota, papa! Hola, señora vendedora de papa. ¿Cómo señor? ¿Señora del culo? ¿Me llama Denise? Señora, me dice señora atrevida. Hola, señora Denise, vendedora de papa. ¿Cómo le va? ¿Puedo preguntar por qué estás vestida igual que nosotras? Ah, porque vos sabés que yo trabajaba acá en el Canario presentando, vos sabés. Y renunciaron todos. Se fue Heber, que vendía hamburguesa. Bustillo, parece que habló mal de los compañeros, se fue también. Y dije, bueno, voy a vender papa, porque acá no se me caen los anillos, ¿entendés? ¿Está? Me puse a vender papa, parece que subo y todo. Ah, buenazo, vamos arriba con eso. Escuchá, ¿te animás a hacer la cupletera? ¿Qué? ¿La cupletera? No, parece una murga. Sí, claro. Joder, me encanta la murga. Me encantan los sketches esos que hacen. No, no, cuple, cuple. Cuple, cuple. Me gusta la llamada a mí. Ah, la llamada. Cómo me gusta la llamada. Canela, como el sobreprimo que era Canela. No, Canela no es sobreprimo. Escuchá, vos vas a hacer la cupletera, ¿está? Estamos corto de tiempo, vamos a meterle, dale. Ulises, ¡tenemos cupletera! No, yo voy a tomarme el whisky. No, no, no. No, no, déjate. Papá. Ya llegó la cupletera, la, 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 la. Dicen que es de vieja escuela y lo va a demostrar. Aprendió de Claudio Rojo, lo dio en un tutorial. Hay que tener cuidado, no se vayan a zarpar. Estábamos muy ansiosos de que vinieras a cupletear. Se dice que a vos te corren, murgan las venas para variar. Yo soy la cupletera y vengo cupleteando. Estaba en lo más alto, rompiendo los estadios. Me metieron un avión, me trajeron en camión. Caí en esta mierda cuando me echaron de Canal 12. ¡Sí! No, no, no. Qué bien estuve vos. Intentimos que seas una cupletera, que eso es el duki de la murga. Ah, yo entendí cupletera. ¿Qué tú vas a hacer? Cupletera no, algo con más muros, más polé. Ah, murga, bueno, murga, murga. ¿Qué pasó? Bueno. Algarabía, albarabal. Eh, coco y cháue. ¿Cómo se llama el peticito este? Pitufo, ¿será? Pitufo, pitufo. Pitufo lo es, señora. ¿Qué pasó? No, no, no. Murga. No, no, no. Escuchá, vamos a hacer algo. ¿Qué hago? Anda, busca un personaje que te guste, después volvés. Ahí va la cupletera, estemos bien atentos, que revelas un pito y cuentas nuevos cuentos. Tenemos cupletera, de tirpe y muy galante. Probemos otra cosa, que entre un personaje. ¡Se viene el estallido! ¡Se viene el estallido! ¡Ay, hola, Uruguay! ¿Cómo están? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Qué linda la provincia de Uruguay! ¡Cómo me gusta la provincia de Uruguay! Yo vine a buscar votos, porque le tengo que ganar a ese, a ese, a ese que presiona sustancias líquidas consólidas para hacer pizza. ¿A quién? ¿A masa? Está bien, está bien. No, pero yo estoy contento, porque este país está adelantado, nene. Porque acá sacaron el zurdaje. Sacaron el peronismo. No hay peronismo, mi linda. Ah, bueno, el pebe-mujiquismo. Lo sacaron. Acá ahora los perros tienen cuatro patas. ¿Cómo tiene que ser? Yo soy como Sartori, soy un outsider. Que le encanta ir a parlamento a Sartori. ¿Cómo le gusta? ¿Qué vas a cambiar en el parlamento, mi linda? ¿Sabes qué me haces, Gael Mines? ¡Afuera! Las agrupaciones zurdo-carnavaleras. ¡Afuera! ¡Fumar porro en el feste de carnaval! ¡Afuera! ¡No, no, no! ¡Aunque insistan! ¡Afuera! ¡A las multinacionales que se adueñaron del puerto! ¡Afuera! No, esa la dejamos porque nos dio mucho dinero. ¡Bien, mi amor! ¡Bien! ¡Fati, preciosa! ¡Ama, guana, su flower! ¡Qué buen inglés tenés! ¡Ama! ¿Dónde está el auto? ¡Afuera! ¡Viste cómo aprendo! ¡Muy bien! ¡Qué bien la cumpletera merece su destaque! ¡No es como la esperamos! ¡Qué flor de personaje! ¡Que vaya pa' delante! ¡Se muestre y se frete! ¡Que diga su propuesta! ¡A ver qué nos parece! ¡No se coma el cuento con lo que se dice! ¡Lo mío es coherente! ¡Usted analice! ¡Si anda medio corto! ¡Va a sacar la murga! ¡Vendes un riñón! ¡Y así se factura! ¡No parece pila! ¡Pero bueno siga! ¡Que hola a tu hermana! ¡Eso nos intriga! ¡No le pasa nada! ¡Solamente cuida! ¡Que se sienta bien! ¡En el día a día! ¡Como buen hermano! ¡Cuidando su marcha! ¡Y se quiere tanto! ¡Que a veces garcha! ¡Que bien la cumpletera merece su destaque! ¡No es como la esperamos! ¡Es flor del personaje! ¡Qué noviajo raro! ¡El que ustedes tienen! ¡Ya lo dijo Mirta! ¡Poco los entienden! ¡Y igual damos chance! ¡A que nos expliquen! ¡Si se aman tanto! ¡O si son un pique! ¡Estoy enamorado! ¡De mi fatia hermosa! ¡Es imitadora! ¡Y además graciosa! ¡A veces me asusta! ¡Y da adrenalina! ¡Cuando me despierto! ¡Y pienso que es Cristina! ¡Buenas noches jóvenes descapizados! ¿Cómo están? ¡Soy Cristina de Kirchel! ¡Ah! ¡La presidenta de Argentina! ¡Soy Cristina! ¡Viste que eso me sale igualito! ¡Otro! ¡Dale! ¡Mickey Mouse por ejemplo lo tenés! ¡Misca Musca! ¡Mickey Mouse es igualito! ¡Cristina! ¡Y a ver por ejemplo Charlie García lo tenés! ¡No! ¡Voy en tren! ¡Voy en avión! ¡A H la tenés por ejemplo! ¡A H la tenés por ejemplo! ¡Ah! ¡Pero justo H es muda! ¡Y Bustillo! ¡A Bustillo si! ¡Mirá! ¡Vos se hace que perdés el teléfono en diciembre-enero! ¡O ponélo en primero boludo! ¡Ven a la competera! ¡Perece su destaque! ¡No es como lo esperamos! ¡El flor de personaje! Alfonsín da asco! ¡Hizo mierda todo! ¡Mienten! 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 ¡Encuentran el modo! ¡Le dan un color a lo desaparecido! ¡Fueron mucho menos! ¡Estoy convencido! ¡Estos zurdos ratas! ¡Inventan cualquiera! ¡Al final tenía! ¡Razón Videla! ¡Ya se fue del tema! ¡Enviva la libertad! ¡Es una locura! ¡Que un candidato muestra esa postura! ¡Las desilusiones formaron la brecha! ¡Poniendo la excusa que son de derecha! ¡Nacieron macacos y macazas rican! ¡A 50 años de la pesadilla! ¡Recordemos todos lo que significa! ¡Y que queden lejos de nuestra orilla! ¡Los salpicones! ¡Los salpicones! ¡Enviar! ¡Hoy la mora se repara la noticia que el algoritmo de Twitter nos mostró! ¡Los salpicones! ¡Los salpicones! ¡Los salpicones! La gente aplaude y se goza, su base es que va a empezar Este fofo un ritmo paranormal Y esta causó polémica con sus citaciones Los mayas quieren a Darwin, los bolsos quieren a Suárez Nosotros somos de Boston y no tenemos problema Nos ponemos más contentos si entra aquí que os libera Somos el país en todo Latinoamérica Que tiene el mayor gasto militar per capital Manini, su esposa y su tropa no están aptos, pienso y lo digo Lo que pasa es que los actos se los regalan a los amigos Salpicando desde Twitter, todos pueden comentar Diga cuál es su postura, que la vamos a mostrar Salió todo a la luz y salpicó pa' todos lados Marchó preso, frenades y la noticia fue fuerte Qué buena la oposición, trancando, cueste lo que cueste Ojalá hubiese sido el frente, pues Romina excelente La línea de la intendenta está cambiando todo el teatro Usando una ideología que representa al frente amplio Cuidando con sus acciones, no dividirá la clase Banque paga y asiento y los de arriba que se rescaten Salpicando sin censurar Todos pueden comentar Como que salpica y se cae Y te vuelve a salpicar El presidente Luisito lo desconcierta a los ciudadanos Lo vemos ir tan seguro que hasta algunos lo aprobaron Y con su seguridad varían cual sea el tema Te pasas de ser un capo a un cabeza de verga Lo vemos ir tan loca de la cabeza, Denise, por favor Te lo pido, no Aparte justo hoy Que vino en formato de meme a acompañarnos a nosotros ¡Pues bien, presidente! ¿Es el russito? ¡Sí, sí! ¿Qué hace acá, presidente? Pasé a saludar Estoy muy contento de estar acá Quiero ver esas caras, tu pamarezca que hay por acá ¿Qué pasó, señora? ¿Por qué me mira así? Ya sé que no soy un russito González Pero ustedes saben el presupuesto que está de russito González Tuvimos que vender 2.500 pizzas ¿Eh? Para hacer este maquillaje Imagínense si tenemos russito Apenas pude conseguir la peluca Estoy muy contento Impresionante Impresionante Lo que sí les prometo Que yo no hago de Luis Lacalle Pou Yo estoy haciendo En honor A russito González Haciendo de Luis Lacalle Pou Pero está de bigote Lo que pasa es que me salió una changa después de acá De Freddy Mercury Por eso me dejé el bigote Ahora sí Hoy 13 de noviembre de 2023 No tenía ganas de elegir el outfit No tenía ganas de abrir el vestidor Y elegirme qué ponerme Por eso hice una cosa que está de moda Que usan ustedes ahora los jóvenes Ahí por el celular y esas cosas Y a la IA ¿La conocen? La inteligencia artificial ¿Sabes lo que hice? Le dije Le dije Hoy Tengo ganas de disfrazarme de fantasma Pero está vestido igual que siempre, presidente No sirve para nada Es una mierda Es una mierda Lo que sí no voy a tolerar Es que por culpa De unos energúmenos Me quieran arruinar el mandato Luis, los puso a usted los energúmenos Aprendelo a decir bien, pelotudo Y eso que tiene cara de colegio privado A ver si a ustedes sale bien Que tiene cara de comunista Tu pamaro asqueroso Pero señor presidente Los puso a usted a los energúmenos No sabía que lo eran tanto Lo que sí Le prometo Y yo le juro Le juro que Yo no sabía que Marcel Había hablado con Maciel Ni con Carolina H Me enteré en el parlamento No me lo contó Me tranqué, discúlpame No sabía que en Salto Grande Estaban contratando a mis amigos Ni que estábamos espiando A los grises Yaba para ver Que estaban dando En historia No sabía nada Y no sabía claramente Todo lo de plena des Pero con Gerber lo apoyaron Porque obvio Son amigos De corazón Y a Teciano Siglo cruzó por la calle No le conozco la cara No le crean No me disculpen Todo lo que digo es cierto No le crean Por favor No, Luis Igual ahora que lo explica Queda re claro Se re justificó Vaya tranquilo Nomás Vaya con los urgentes Venga Para selfie Se termina Se termina este salpijón Cierra el hilo Y llega a su final Se comenta Que se comentó Y vuelven el día a día Dando lugar al problema Pero bien acompañado Con un poquito de pena Se termina el popurri Vayan todos a subir un tweet Hashtag Messianacional Enviar Listo Si trajeron a Suárez Messi lo mismo Claro, si, si Que porquería esto Realmente Es un aburrimiento Es un embole esto Realmente La gente está pidiendo El reembozo en la puerta ¿Vos sabés? Pero la entrada Es un alimento no perecedero ¿Qué rata que es el uruguayo vos? Dejen los fideos para los gurises Por favor Además de rata Aburrido Ay, si será aburrido el uruguayo A mí lo que me divierte Me divierte mucho Es ir a la feria nocturna De Pa' que rodó Ahora no me divierte tanto Porque te afanan Renunciaba Martínez Y no podés tener una empresa Fue nadie un ministerio Por favor Aburrido el rutinario Nuestra especie Pero nadie se lo puso a analizar El que duerme cucharita hace 10 años Se aburrió y quiere irse a bailar El que vive internado en el baile Se aburrió y quiere irse a cuchariar No se entiende bien como es el mecanismo Pero a todos nos pasó, nos va a pasar Todo el mundo, todo el tiempo Se está aburriendo Sin pensar en los segundos Ya lo estás haciendo Esta música está aburrida De muchas cosas Que son tan repetitivas Que nos agobian Pase y cuente sus facetas De aburrección Que seguro que al lado Ya le pasó Aburrido es escuchar gol por la radio Aburrido es tan pingüino En carnaval Aburrido es jugar básquet con iranos Que si la hunde no se baja nunca más Tenía un primo que hace rato lo buscaba Y lo encontré colgado al aro del biguá No contestaba los mensajes Y me dijo Que se colgó y se olvidó de contestar Algo raro y aburrido son los fallos ¿Cómo hago para explicarle a alguien normal? Que se junta mucha gente en varios lados A ver un excel 30 horas sin parar Los que triunfaron bailan plena con su gente Que la mitad vino del club que no ha ganado Y un segundo ruego de ver que perdieron Y un segundo ruego de ver que perdieron Se va más rápido que tal vida el senado No sabemos aburrernos Y aburrirse es cotidiano Que no sea todo en vano Fuente para desahogar Aburrido soportar a la mentira Y más si vive dentro del carnaval Seguramente con Pitufo traficaba Aparte Balvis lo ayudó a escapar ¿Qué está diciendo? Lo acusa sin tener pruebas ¿A que no vieron las noticias del AM? Es que su nombre aparecía en todas partes Están buscando a Marcet Creolian ¿Vos pensás que Marcet y Marcet son la misma persona de verdad? Ah, ¿no son lo mismo? Y no, uno es Murguita y el otro creo que no sé con qué andan Andan medio complicados con las drogas, no sé cómo es Ah, ¿no son lo mismo? Aburrirse es muy normal y se entiende que les pase Peor es esa gente que la pudre La cuestión no es aburrirse, la cuestión es quien la aburre Los que empiezan la película y se duermen Eso la aburren, eso la aburren El que sale de la casa y te manda estoy llegando Él se la aburre, él se la aburre Los que no hablan nunca y son recallados Esos son mudos, esos son mudos Los que dejan el muertito en el water Eso la aburren, eso la aburren Los que jugaron en Palmeiras, en Noruega, en Colón, en Nacional Y en el Sporting de Quijón Él se seguren, él se seguren Me une el carajo lumbar ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien vos! Un cuplé al aburrimiento le hacen Pero yo no puedo creer si no se aburren nunca ustedes botijas Están todo el día con el celular, te estoy hablando nene Están todo el día con el celular Bueno, está, pero perdoná Puede ser que tengas un poco de razón Tienen que parar un poco Tienen que aburrirse un ratito y disfrutar Haceme caso Si nos pensamos nos aburrimos poco Y no nos damos cuenta de que es así Se vuelve rutinario y va en repecho Inventando excusas para salir Se fue perdiendo el tiempo de no hacer nada Casi nos respiramos sin celular Vas inventando cosas para escaparte Tanto que se transforman en ansiedad Y haciendo como si no entendiéramos Fuimos dejando esas cosas chiquitas cotidianas Que tenemos que enseñarles a los que vieron después de nosotros Para que aprendan a aburrirse Entonces al final hay que aburrirse Poner cada momento en su lugar Dejarse el tiempo para que la mente nos lleve Donde ella quiera sentadito sin chitar Entrar en esa parte silenciosa Que los cortes se tienen que inducir Dejar que pase todo lo que pasa Cada vez que estoy dispuesto a poderme aburrir Que bonito todo lo que hicieron Que barba, estuve muy bien yo Un aplauso, este aplauso para mí, para mí Un aplauso a la cumpletera, muy bien Escuchame, muchas gracias No sabíamos que íbamos a hacer sin ti Sí, la verdad, una porquería, eh Bueno, no me digas más señora porque te voy a lastimar, ¿sabes? Muchas gracias Yo voy a decir Papa Ingrid Papa, 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 Papita, Papota, ay ¿Por qué llegué hasta acá? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Qué sería el mundo sin aquellos navegantes Que vinieron para crear eso con lo que hoy somos nosotros? Recorriendo el mundo entero Se apoyó lo más al sur que el mapa lo fue dejando Por primera vez miró para el costado Y el fin del mundo parecía organizado Casi como un pulmón Que contagiaba alegría con poco Pero con mucho Y que te movía el piso a cada rato Mientras se fumaba un pucho El peloBLE Navegante que entremos a Bucancé El pero De aquel que anhela aparecer Detrás de una pintura recordar En la inmensidad Belleza sin igual El mirando hacia algún tingado En su piel de calzos Llevan el legado Aquello lo que con sus coplas Van tiñendo prosas Hoy son marginados Para caer en la pan y lujurioso Presumiendo sus estrofas Con poesías de burgués Y llegarán de los mares disfrazados Renacidos sin cigando Olvidando lo que fue Un pintor a la venta En la calle tributaria En la obra real de la venta En la reina de plata Una pilota y el canto Van sintiendo amor en plaza Van sintiendo el calor Y subiendo el sol Tradición Transcendió en un 6x8 Peñas en las cantinas Machadores de siempre En todas las esquinas Escuchó teatro y un bares Luchando censurados en sus poesías Momentos endebles La voz es de lo que fueron Hoy quisiera escuchar Una parada de guardando sueños locos Más habla apenas el propósito en su voz Una estela de canciones alejadas Entre almohadas soy un sueño colorido Volver a lo que soy Y mi motivo es este amor Paso teniendo mi razón Que risas y llanto dejó Retornar mi condición Con la ceniza de un fogo Que mi victoria me dejó Y cantas que el viento llevó Hoy es tu voz La brisa guía en mi oscura de sazón Vas derribando los pesares Es tu voz La que gastaba de traquirme como vio En juntadas sin el sol Fuiste el rival de mi dolor Con mi tenido de la sala de un gorrión Una trinchera que amortivo al tropezón Me dibujaste con un lienzo y un crayón Lo que siempre quise ser Somos aldeanos perdidos de tu desencanto En el creyente de un reino de pluma y cartón Donde la luna se oculta en su adiós Con clarines que despiertan la ciudad Reunidos por su afán Volvernos a encontrar Cruzando los agravios de la vida Complejo tu andar Tan simple de amar Despierto cada noche en su sonar La de siempre va Soplando versos Como un vendaval En la oscuridad La luz se debe encuentro Guiar a nuestro cantar La de siempre va Soplando versos Como un vendaval Como un vendaval En la oscuridad La luz se debe encuentro Gloriar a nuestro cantar La de siempre va a su gente La de siempre va a su gente Es urgente que esté siempre Para la razón final Chao Chao La de siempre volverá Chao La de siempre volverá La de siempre va a su gente Es urgente que esté siempre Para la razón final Chao La de siempre volverá Chao 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 La de siempre va a su gente Chao La de siempre va a su gente La de siempre va a su gente Es urgente que esté siempre Para la razón final Chao Chao La de siempre va a su gente Chao 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 La de siempre va a su gente La de siempre va a su gente Es urgente que esté siempre Para la razón final Chao La de siempre va a su gente La de siempre va a su gente La de siempre va a su gente Regalos y más Productos personalizables Tazas, termos, remeras, pins, llaveros y más Si querés regalar algo especial Tu opción es Regalos y Más También contamos con insumos para artistas y artesanos Regalos y Más Nos podés encontrar por WhatsApp al 099-008-606 En Facebook como Regalos y Más O en Gobernador del Pino 4451 Abierto de lunes a viernes de 10 a 18.30 Y los sábados de 10 a 13 horas Regalos y Más Estamos con Murgala de Siempre Nombre y apellido y ocupación de la Murgala Denís Casó, que soy prima, sobreprima, prima Prima alta Prima alta, prima alta Ella es la prima alta Gonzalo Lavalle, primo Primo hermano somos Esto de primo hermano, pariente, me tiene como loca Porque yo no entiendo nada de los primos, los sobreprima No, yo tampoco Tranquila, me escuché la canta Estamos todos más o menos parecidos Lo de ser de que la estamos pasando preciosa Hermoso, una noche tremenda Tuvimos miedo ahí al mediodía, llovió un poco Pero bueno, nos dejó disfrutar Nos dejó disfrutar ¿Cómo vieron la experiencia arriba del escenario? Hermoso Y más con este grupo de gente preciosa Gente talentosa Con una garganta hermosa Lo mejor que hay Sí, lo disfrutamos mucho Yo por lo menos lo disfruté mucho Estaba muy cagada ¿Se puede decir cagada o no? Sí, se puede decir Estaba muy asustada Pero la verdad que tuvo un grupo humano de contención hermoso De amigos Así que nada, lo súper disfruté Creo que cuando lo subimos todos Se nos va todo Porque nos encanta el escenario Cualquier nervio que haya en la previa Estando ahí viendo la unidad de la Murga Ya se pasa todo Ah, genial Qué divino Se vio Vio que se pasó lindo Y bueno Expectativas para el Teatro Verano Y bueno Esto se verá Queremos pasar Queremos pasar Queremos pasar Pero Ahí tenemos aquí el jurado Mucho laburo Muchos meses de laburo Metiéndole horas Dedicación Cabeza Y es el esfuerzo Está acá Está presentado ahí arriba del escenario Saludos Bueno, nada A mi familia A mi mamá A mi abuela y a mi hermano Que la verdad que Uno deja muchas cosas por estas cosas Por el arte Deja a su familia de lado Domingo de tarde Ensayando Sábado de tarde Ensayando Laburando Así que agradecerles A ellos que me bancaron la cabeza Y más que nada A mis compañeros Porque Antes de venir para acá Realmente yo Me emociono mucho Me movilizan mucho Hacer arte Y me emocioné mucho Y me bancaron la cabeza Y me dijeron Vos, estamos acá Tranquila Y sin ellos No hubiese podido La verdad Bueno, un saludo A mi madre A mi viejo Que compartimos esta pasión Tan linda A tu hijo, Bombón A mi hijo hermoso Que es la luz de mis ojos A mi viejo A mi abuelo Que se nos fue hace poco Y bueno Esto va para él Y una pasión compartida De tres generaciones De Murga Y bueno Ser el primero Que pueda estar Presentando Murga De la familia Es un honor hermoso Bueno, felicidades chicos Y esperamos verlos En el Teatro de Verano Muchísimas gracias Muchas gracias Un saludo para todos Gracias Gracias Gracias